Abril 24. Reunir a los creyentes, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29, 14. Lectura adicional recomendada Apocalipsis 7. El profeta dice que todo el pueblo de Dios, que ha sido dispersado entre todas las naciones y todos los lugares, un día será reunido. Ese es el mismo mensaje que se declara en los salmos. A los desterrados o dispersos de Israel recogerá. Salmo 147, 2. Jeremías declara esta verdad a los judíos que están pensando en su dispersión y no albergan esperanza alguna. Vemos cómo el profeta les ofrece esperanza y los anima a enfrentarse a esta prueba. Da la impresión de que estas palabras proceden de Moisés, que afirma que Dios los reunirá aún cuando estén dispersos por los confines del mundo. Deuteronomio 30, 1 a 3. En Deuteronomio 30, Moisés reprende explícitamente la incredulidad del pueblo de Dios si desespera de su misericordia y su salvación, cuando están dispersos y separados. Afirma que Dios tiene poder de sobra para reunirlos, aún cuando estén dispersos en las cuatro esquinas del mundo. Ahora vemos el propósito del profeta. Y también recibimos la útil enseñanza de que Dios, de una manera maravillosa, reunirá a su iglesia cuando los creyentes estén dispersos para que formen un solo cuerpo. Puede que durante un tiempo borre el nombre de la iglesia y hasta su presencia, cosa de la que nos ha dado pruebas en nuestra época. ¿Por qué quién habría pensado que la iglesia que ahora vemos con nuestros ojos en alguna parte del mundo hubiera podido llegar a existir? ¿Cómo podíamos saber que en una época de terrible desolación por doquier, cuando no había rincón del mundo donde pudieran encontrarse dos o tres fieles juntos, Dios reuniría a sus elegidos secretamente? Esto nos muestra que esta profecía no solo se ha cumplido en una ocasión, sino que por la gracia de Dios se ha manifestado múltiples veces. Y sigue haciéndolo en la reunión de la iglesia de Dios. Meditación ¿Cómo podemos creer en una iglesia triunfal cuando está constantemente desgarrada por los cismas o condenada a la clandestinidad como en China o Rusia? ¿De qué manera podemos asimilar esta promesa de que un día se reunirá a todos los creyentes en un solo cuerpo para que adoren y alaben a Dios? Abril 24 Debido a que Dios escribe tu historia, Él sabe con exactitud qué estás enfrentando y cuál gracia necesitará para vivir como Él desea. Admítelo Tu vida no ha sucedido de acuerdo con tus planes. El mes pasado no sucedió de acuerdo con tus planes. Hoy las cosas no saldrán como lo planeaste. Todo esto es verdad debido a que no eres el autor de tu propia historia. No necesitas leer una historia de misterio. Tu vida ya lo es. Ni tú ni yo tenemos idea de qué nos espera a la vuelta de la esquina. Mucho menos en dónde estaremos y qué estaremos haciendo dentro de una década. Pero a pesar de que es poco lo que sabemos sobre nuestra vida y experimentamos sorpresa constante durante el camino. No debemos atemorizarnos. Sí, nuestras vidas están fuera de nuestro control, pero no significa que están fuera de su control. No, nuestras vidas están bajo la administración cuidadosa de aquel que tuvo la sabiduría y el poder para ser el autor de todas las cosas. Debido a que es el autor de todos los detalles de tu historia, Dios conoce con exactitud qué enfrentas y qué tipo de gracia necesitas para enfrentarlo. Podríamos decirlo de esta manera, su soberano control es la garantía de que tendrás todo lo que te ha prometido. Su soberano control significa que él conoce lo que necesita, ya que él ha planeado todo lo que estás enfrentando. Pero hay más, su soberanía también es tu seguridad, porque Dios solo puede garantizarte sus promesas dentro de su gobierno y debido a que reina sobre todas las cosas y en todo momento. Él puede garantizar que tú y yo tendremos lo que nos ha prometido en los lugares y momentos en que lo necesitemos. Pablo lo dice de esta manera, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea atientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17, 26 al 27. Pablo lo piensa en Dios como una deidad distante. Él nos recuerda que Dios está cercano, al pendiente de cada detalle de nuestra vida. Está tan cercano que en cualquier momento podemos buscarlo. Esto significa que toda la gracia que necesitemos está cerca y disponible para nosotros. Entonces, búscala hoy. El autor de tu vida está cercano a ti, esperando a darte más de su gracia. Para profundizar y ser alentado, 1 Pedro 1, 13 al 25. El autor de tu vida está cercano a ti, esperando 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 a ti. Gracias.